¿Qué eres capaz de hacer tú para que podamos nombrarte la reina de la comedia de Kipuzkoa, en este caso? Contame un chiste. ¿En qué se parecen los hombres a las nubes? Pues no, así a primer amigo. En que cuando se van, me parece un día maravilloso. Mamá, mamá, me quedé embarazada. ¡Ay, hija mía, pero se puede saber dónde tenías la cabeza! Y dice, así, apoyada contra el volante. Ahí lo tienes, aquí. En the Nosti, Freddy, un aplauso. Hola, me llamo Mac Ray, soy irlandés en Irlanda. Mac, quiero decir, hijo del rey. Y soy Mac Ray, hijo del rey de la comedia de Kipuzkoa, aquí en the Nosti.